¿Por qué El Faro es la película más perturbadora del 2019? Para los que hemos visto diversas películas de terror, sabemos que la casa productora A24 pone la vara muy alta en cuestiones artísticas, pero sobre todo, sabe escoger historias independientes que transgreden las reglas del cine comercial. Haciendo irrelevantes los famosos jumpscares y la parafernalia de los efectos especiales, anteponiendo las actuaciones y guiones originales que pueden llevar al espectador a lugares insospechados. El director Robert Eggers debutó en el año 2015 con una película fascinante llamada The Witch, La Bruja, la cual te puede helar los huesos y actualmente puedes verla en la plataforma de Netflix. Con tan solo dos películas en su haber como director, Eggers es parte de la ola de cineastas que está abordando el género de horror con distintas ópticas, tal cual como Jordan Peeley y la película Nosotros, David Robert Mitchell, It Follows o Ari Aster con Midsommar y El Legado del Diablo. Esta última fue la película más polémica e incómoda del 2018 distribuida por A24. Te dejo un enlace en pantalla para que la conozcas. El faro goza de un sencillo pero estupendo guión, enriquecido de superstición, historias provenientes del folclor popular entre los marinos como las sirenas y los embrujos que ejercían sobre los hombres, además de tener un poco de mitología griega que la hace aún más surreal. La película apuesta por una visión mucho más artística y experimental, filmada en blanco y negro para darle un matiz más sucio, derrumbroso y primitivo ante las sensaciones y atmósferas del lugar. Además, adopta un formato obsoleto en la actualidad, el 4-3, el cual nos remonta a un cine mudo que se dejó de hacer hace décadas, dándonos la sensación de enclaustramiento y de que nuestros dos personajes están completamente varados y aislados en medio de una roca y el faro. La historia está basada en una tragedia real de 1801, donde dos fareros galeses se quedaron atrapados en la estación del faro durante una tormenta. Otras influencias han sido los clásicos literarios marinos de Herman Melville y Robert Louis Stevenson, además de los cuentos sobrenaturales de H.P. Lovercraft y Algernon Blackwood. El faro nos cuenta la historia de un viejo lobo de mar interpretado por William Dafoe, un cascarrabias alcohólico dominante que pasa los últimos años de su vida trabajando como farero en una remota isla, donde estará acompañado por un aprendiz, interpretado por Robert Pattinson. Durante cuatro semanas, ambos deberán mantener el faro iluminado y conservar en buen estado las instalaciones, pero la soledad, el aislamiento y las diferencias personales harán que esta misión termine en un absoluto estado de psicosis y autodestrucción. Conforme avanza la película, vamos entendiendo la relación opresiva que el viejo tiene sobre el neófito aprendiz. Las actuaciones son sumamente crudas y parece más un trabajo teatral que cinematográfico, al menos en nuestros tiempos. William Dafoe habla y versa como los antiguos navegantes del siglo XIX y Pattinson demuestra con una actuación magistral lo camaleónico y primitivo que puede ser un hombre al borde del colapso psicótico. La película realmente nos devela poco del pasado de estos dos personajes que ante la falta de empatía van entretejiendo una red de mentiras que poco a poco los va haciendo cómplices de atroces pecados. En lo particular para mí, la isla en la que se desarrolla todo es una especie de purgatorio donde uno de nuestros protagonistas va a enfrentarse a su peor parte. Una especie de Silent Hill para los que conozcan la referencia. Un lugar sin salida aparente donde las personas van huyendo de su realidad por no soportar en vida lo que hicieron y son enviados subconscientemente a este lugar infernal a expiar sus pecados más oscuros como la lujuria, ira, codicia, apego y ego. El faro es visualmente brutal, surrealista, intrigante y misteriosa. Hay momentos que te preguntas dónde se rompió la barrera de la realidad a lo ilusorio. Pregunta que, por cierto, se le presenta mucho a nuestro protagonista más joven haciéndolo dudar de lo que está pasando realmente. La música crea una atmósfera tenebrosa y los sonidos y diálogos aliterados dan la sensación de que nuestros protagonistas están confinados en un bucle infinito sin salida al ver que pasan las semanas y todo va empeorando. Una especie de sueño que se convierte en una pesadilla cada vez más lúgubre e infernal donde parece que la única medicina para combatir la soledad es el alcohol. Mismo que los arrastra y envenena a un abismo sin retorno hasta el final de la película. El faro es perturbadora, más por las excelentes actuaciones al borde de la esquizofrenia que por sus efectos casi nulos, por cierto. Tiene una fotografía impecable y un olor a viejo que se nota a leguas. Es un infierno en vida donde un hombre sufre las consecuencias de sus actos en una espiral de muerte lenta que seguramente dejará impresiones en tu mente a la hora de dormir. Esta es la historia de dos almas unidas por el pecado que posiblemente son una sola en medio de un faro. Si lo tuyo no es el blanco y negro, el surrealismo y las películas independientes, no te la recomiendo. Por cierto, hace poco salió otra película que habla casi de lo mismo llamada El misterio del faro aquí en México. Esta película es protagonizada por Gerard Butler y es mucho más sencilla. Aborda el tema de la rutina, el tedio y el enclaustro en una isla de manera más realista y con actuaciones interesantes. Aunque el final deja mucho que desear. Finalmente me quedo con la actuación de Pattinson y de Dafoe. Sin embargo, no sé si la quiero ver de nuevo. Mi calificación final es un 8.5 y la recomiendo para aquellos osados que gusten de ver algo diferente, retorcido y con muchas más preguntas que resolver qué respuestas. Si te gustó el video, apóyame como creador dejando tu manita arriba y compartiendo esta opinión. Recuerda que para nosotros, los creadores de contenido, realmente sirve que dejes algún comentario de apoyo diciéndome qué te pareció esta reseña o recomendándome alguna película parecida para reseñar. También no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos. Este es el primer video del año y te doy la bienvenida a una nueva etapa de Cyber Show. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo Radio. Gracias. 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 Gracias.